El agua es un producto que muchas veces damos por sentado en las grandes ciudades de nuestro país. Para quienes habitan en la Sierra Tarahumara, sin embargo, es un lujo y es una obligación para poder construir una sociedad mejor. La Fundación Azteca, la institución presidida por Esteban Moctezuma y también el patronato de la Fundación Tarahumara, José Ayaguno, cuyo vicepresidente es Joaquín Pérez López, han estado llevando a cabo un esfuerzo por tratar de llevar agua a las comunidades de la Sierra Tarahumara, a los pueblos rarámuri de nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Esteban Moctezuma, de Fundación Azteca. Gracias por estar con nosotros. Joaquín Pérez López, vicepresidente del patronato de Fundación Tarahumara, José Ayaguno. Yacovita Molina Sandoval, quien es una mujer rarámuri, quien nos podrá platicar cómo está la situación allá en la sierra. Esteban Moctezuma, es un movimiento azteca. ¿Qué está buscando este movimiento azteca? Algo muy concreto, poder en 11 comunidades, por cada 3 millones de pesos que podamos recaudar, establecer programas de presas de gavión e infraestructura para guardar el agua, para que el agua de lluvia se quede y pueda mantener los mantos feráticos vivos y para tener cuerpos de agua en donde puedan las personas beber fundamentalmente y sus animales. Joaquín, la Fundación José Ayaguno lleva tiempo trabajando en la Sierra Tarahumara. ¿Qué hacen y cuáles han sido los éxitos que ha obtenido en su labor? Tenemos 21 años trabajando en la Sierra Tarahumara. Empezamos con proyectos de nutrición infantil y de educación. Con el paso del tiempo, estos proyectos nos han ido llevando a comprender la situación de las comunidades en la sierra. Y desde hace seis años iniciamos el trabajo en lo que son la reconstrucción de la conservación de suelo y recuperación por medio de obras de agua. Estas obras de agua que se han ido construyendo en los últimos seis años, lo que nos han ayudado es a participar, a lograr la participación comunitaria cada vez mayor de las diferentes zonas donde hemos empezado a trabajar. Y estas obras de agua han sido además una recuperación tanto ecológica como una recuperación del autoestima y del trabajo comunitario en las diferentes zonas donde hemos trabajado. Hemos construido más del 2006 al 2011 más de 30 y tantas obras. Fueron 7 mil beneficiarios, fueron 30 proyectos de agua del 2007 al 2011. Y en el 2012, que fue un año donde crecimos aún más, se desarrollaron 22 proyectos con 873 obras que fueron 8 mil metros cúbicos de construcción y van beneficiando cada vez a mayores habitantes en la sierra. Señora Jovita, cuéntenos de la vida allá en la sierra. Cuéntenos por qué es tan importante el agua. Pues el agua es importante porque a través de ella, del agua, preparamos las comidas y lo utilizamos para beber, tanto como la gente como los animales. Ahorita, ¿de dónde saca usted el agua, señora Jovita? Pues ahorita, pues como ya tenemos represas, pues de ahí estamos. O sea, ya tienen esa facilidad de tener agua. ¿Cómo ha cambiado su vida precisamente con estas represas, señora Jovita? Pues ya no tenemos que ir lejos a buscar agua y pues como antes no había represas, pues teníamos que caminar varios kilómetros y luego pues en cubetas o a veces en burro o en carrucha. ¿A usted le tocaba, señora Jovita, ir a buscar el agua? Sí. Porque además siempre se lo encargan a las mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo le cuesta conseguir esta agua o llevar esta agua a su casa? No, pues ahora acaso será unos 15 minutos. O sea, ¿qué cambió la vida, señora Jovita? Sí, cambió completamente. Esteban, evidentemente es un tema muy importante. Nos dices que se trata de beneficiar al máximo grupo de gente. ¿Cómo puede donar la persona que nos pueda estar escuchando o viendo en estos momentos? Bueno, Movimiento Azteca ha puesto al servicio precisamente de la organización IAGUNO una cuenta de banco que aparece en su pantalla. Se pueden hacer donaciones a través de teléfono, se pueden hacer a través de tarjetas de crédito. Y hay un número telefónico para cualquier duda, para cualquier forma de aportar, que es el 01800 6679 441. Bueno, ahí se puede hacer el donativo en tarjeta de crédito o preguntar. Todas las tiendas selectas tienen banco Azteca, ahí se pueden hacer los donativos. Y lo interesante, Sergio, es que este recurso íntegro va para la organización. O sea, nada se queda en Fundación Azteca. No entra a Fundación Azteca. ¿Qué van a hacer ustedes con este dinero en la fundación, José Ayagún? Nosotros tenemos una meta de 3 millones de pesos para este año. Son varios proyectos. Son de diferentes dimensiones, dependiendo de la comunidad. Pero tenemos inversiones aproximadas de 300 mil pesos por proyecto. Entonces, con 300 mil pesos podemos terminar un proyecto completo de agua en una comunidad, digamos, de una dimensión estandarizada que ya tenemos. Son proyectos que se hacen con la comunidad. Ellos ponen el trabajo. Nosotros facilitamos el conocimiento que hemos ido adquiriendo con el tiempo en la construcción, en cómo disponer las piedras, dónde hacer las presas, cómo hacer que no se asolven las presas, dónde se van a poner los tanques. Facilitamos algunas cuestiones de infraestructura, como bombas solares, porque no hay energía. Entonces, las bombas solares son caras. Se funcionan, son bombas alemanas que conseguimos en México y se tienen que instalar allá, se tienen que cuidar mucho, pues son equipos de infraestructura cara. Y además, todas estas inversiones, tenemos una fila de proyectos. O sea, conforme hemos ido entendiendo la problemática de la sierra, las comunidades se han acercado cada vez más con nosotros. Entonces, tenemos mucha más demanda que lo que podemos hacer. Nosotros tratamos de no meternos en una cosa mucho más grande que lo que podamos financiar y operar, porque además se puede hacer en un periodo de tiempo muy corto. O sea, se tiene que hacer en el estiaje, se tiene que hacer antes de las lluvias, se tiene que trabajar en lugares muy remotos, llevar los materiales a veces es todo una hazaña, porque son comunidades lejanas, difíciles de acceder en muchos casos. Y entonces, son proyectos que no se trabajan como una obra en ciudad, son bastante más lentos. Lejanas las comunidades, pero también muy hermosas, señora Jovita. Tengo entendido que, bueno, para empezar, lo que yo conozco de la Sierra Tarahumara es de una belleza que a mí por lo menos me impresiona y hasta me emociona. ¿Le gusta a usted vivir en su comunidad? ¿Y qué tan grande es su comunidad? Cuéntenos un poquito de su vida allí. Pues a mí me gusta vivir allá. ¿Sí, le gusta su pueblo, sí? Sí, me gusta mucho. Y luego, pues, es grande la sierra, allí en la localidad donde nosotros vivimos, pues, es pequeña. ¿Sí? ¿Como cuánta gente vive en su comunidad? Pues, unos 200, yo creo. ¿Y se quedan? ¿La gente está arraigada o la gente se va para trabajar en otro lugar? Hay temporadas que la gente se va y se quedan las puras mujeres. Los hombres salen a la ciudad a buscar más recursos porque, pues, tienen que mantener a su familia. Ahora, siempre ha sido muy interesante que las comunidades rarámuris sí tienen un gran apego a su tierra y se han quedado ahí. Porque hay quien dice que a lo mejor tendrían un nivel de vida, por lo menos material, mejor en las ciudades. ¿Qué piensa usted de eso? Pues, aunque la gente se va, pero de todas maneras regresan. O sea, es que la carencia ya está. Sí, ya está. ¿Y usted? Regresan en tiempos de que hay trabajo, por decir que van a barbechar. Y terminan de barbechar, se van a otro tiempo y regresan a sembrar. Oye, ¿qué tan difícil es sembrar y cosechar en una zona como la Sierra Tarahumara, donde hay mucha roca, donde la tierra no es necesariamente plana? En fin, ¿cómo le hacen? Pues, el trabajo allí, pues, es con la pura mano. Allí no, pues, nosotros no usamos maquinaria. No entra ni el tractor, ¿verdad? No, el tractor no. Y además, pues, ha de estar caro. Mantener un tractor, pues, nosotros con los caballos tenemos para trabajar las tierras y con un asadón. Y el agua, además de usarse para beber, la están usando para la agricultura, ¿no es así? Sí, también. ¿Y eso les ha producido más, ha permitido que se produzca mejor? O sea, ¿se está produciendo más cultivo? Pues, ahorita no tenemos esa posibilidad todavía. Apenas estamos con las represas, pero eso tenemos pensado hacer después. ¿Se están llenando apenas las represas? Eso es lo que está pasando. Sí, pues, ya está lleno, pero todavía, pues, como no hay recursos y, pues, para hacer eso, pues, necesita uno mangueras y todo eso. Entonces, falta establecer toda la infraestructura para la irrigación. ¿Por qué escogió Fundación Azteca esta causa, Esteban? Bueno, el tema del agua es quizás lo más vital que pueda carecer un ser humano. Finalmente, sin agua no duramos vivos ni una semana. Exactamente. Y el tema de la Sierra Tarahumara, quizás sea uno de los lugares más golpeados por el cambio climático. Antes había ríos, cascadas, arroyos. Era realmente una sierra húmeda, ¿no? Y ahora, pues, tuvo una sequía muy, muy larga de varios años. Nevó apenas hace unos meses que ayudó mucho y llovió un poco, pero ha cambiado radicalmente el clima. Entonces, lo que está sucediendo en la Sierra Tarahumara es una emergencia, Sergio. No es que, pues, las personas que viven ahí siempre hayan padecido esto, sino que es algo que los está afectando en su forma de relacionarse con el medio ambiente porque ha cambiado el medio ambiente. Nos hablaba la señora Jovita Joaquín de que ya está la represa, ya tiene agua la represa, eso es magnífico, y que ahora falta, pues, poner las tuberías, etcétera, para poder utilizar por lo menos parte de esta agua en la irrigación. ¿Ustedes pueden ayudar en este esfuerzo? De hecho, ya en algunas comunidades se está trabajando en la siguiente etapa, con ayuda de consultoría en la parte de cultivos, para mejorar el cultivo, para mejorar la rentabilidad de los cultivos. Ya se está trabajando, tenemos un reporte bastante loable del resultado del año 2013, de la cosecha 2012-2013, donde en algunas comunidades se alcanzó a cuadruplicar la cantidad de maíz por hectárea. Se redujeron las áreas de cultivo para ser áreas menores, pero con mayor eficacia de cultivo, y con la asesoría de algunas personas que hemos logrado que se incorporen y que además son consultores expertos en agronomía, los hemos ayudado a mejorar las técnicas de cultivo. Entonces, con una organización que se llama Cosechando Natural, hemos trabajado en algunas comunidades ya, y hemos tenido muy buenos resultados en el cultivo de maíz, hemos tenido una mejor producción de maíz, y la intención es que pasemos a la siguiente etapa, porque es el agua y la seguridad alimentaria, que es la parte que más nos preocupa, porque es la parte de la desnutrición que está dando que a todas estas comunidades tengan un índice de desarrollo tan bajo. ¿Cómo ve usted, Jovita, su comunidad en los próximos años? ¿Qué tanto puede ayudar el que tengan irrigación en sus cultivos para mejorar? Ya vimos que ha habido una mejora por el simple hecho de tener una represa y el agua más accesible, pero ¿usted ve una comunidad más próspera en que se pueda quedar más la gente en la comunidad? Sí, esperamos tener más productividad y luego tener el agua cerca, y ya sería menos vamos a batallar. ¿Usted trabaja en el campo también o se queda en su casa nada más? No, yo trabajo en todo, en todo lo que pueda. Como toda la gente allá, ¿verdad? Es gente muy trabajadora. Sí. Yo quiero agradecer a los tres el que me hayan proporcionado esta conversación, señora Jovita. Gracias por explicarnos cuál es la situación en las comunidades Rarámuri, por qué es tan importante tener esta infraestructura del agua. También a Joaquín Pérez López, vicepresidente del Patronato de Fundación Tarahumara, José Ayaguno. Gracias por venir aquí. Y a Esteban Moctezuma, mi amigo presidente de Fundación Azteca, gracias por realizar nuevamente este esfuerzo. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Y en esta ocasión no le pido nada más que nos vuelva a sintonizar, sino también le pido que eche una mano a este esfuerzo por darle un mejor nivel de vida a nuestros compatriotas en la Sierra Tarahumara. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!